Crimp Light Para este peinado el objetivo es ondular y seguir ondulando para crear la textura suave y fresca definitiva. Un look genial por sí solo y también una perfecta base para muchos estilos. Sabes que vas a necesitar una plancha de ondulado, pero no te olvides del resto de herramientas. Vamos a comenzar con lo básico, el pelo de tu modelo. Paso 1. Preparar. Preparar el pelo con un cepillo plano. Comienza con las puntas y ve subiendo para soltar todos los nudos. Paso 2. Humedece. Humedece el pelo uniformemente utilizando un difusor. Comenzando con las puntas, avanza hacia arriba con un peine, asegurándote que el pelo esté suave y sin nudos. Paso 3. Añadir espuma. Recién peinado y listo para la acción. Utiliza algo de espuma para que nuestra creación dure más. Utilizando las púas grandes de un peine normal, pasa la espuma de tu mano al pelo. Es importante que la espuma se esparza uniformemente mientras desciendes en el pelo. Paso 4. Secar. En este punto, es importante asegurarte que el pelo está perfectamente seco desde la raíz a las puntas. Puedes elegir hacer una elevación en las raíces, pero no debería haber ningún tipo de rizo en las puntas. Esta es la pinta que debería tener el pelo después del secado. Paso 5. Enganchar y ondular. Por favor recuerda que las herramientas calientes son justamente eso, calientes. Pueden causar quemaduras graves si no se utilizan con cuidado, así que siempre debes tener cuidado. Para comenzar con la ondulación, puedes enganchar el pelo en mechones o continuar como estamos. Y ahora, a ondular. La herramienta perfecta para nuestro objetivo sería una plancha de ondulado con planchas de tamaño medio. Por norma general, la temperatura estará de medio a alto, pero dependiendo de la cantidad de pelo, esto puede cambiar. Esta textura necesita una técnica muy precisa para obtener el resultado perfecto, por lo que es muy importante que sigas con cuidado los siguientes pasos. Haz una marca con la plancha perpendicular al pelo. Yo prefiero empezar desde la mitad del pelo, pero puede ser de cualquier punto. Manteniendo el pelo a cierto ángulo de la cabeza, nos ayudará a pasmar las marcas del ondulado, permitiéndonos tener una textura más suave cuando cepillemos el pelo. Ondula los mechones uno junto al otro, borde con borde. Tener que rellenar los huecos después nos da un aspecto desordenado. Completa cada mechón hasta que acabes con todo el pelo. Para obtener una textura más ligera, ahora vuelve y ondula el pelo de forma vertical, moviéndonos hacia arriba, hacia las raíces. Cuando todo el pelo esté ondulado con este ángulo, suavemente peina el pelo para probar la soltura de nuestra textura y para quitar cualquier nudo que haya aparecido. Para el tercer ángulo de ondulado, piensa aproximadamente en 45 grados. También es bueno mencionar que de aquí en adelante, vas a tener que agarrar los mechones de una forma tan paralela a la cabeza como puedas, para mantener la soltura y forma. Para el cuarto ángulo, vuelve a la vertical otra vez, ondulando el pelo hacia arriba como en el ángulo 2. Esto suavizará más todavía más marcas de ondulado, mientras aseguramos que nuestro aspecto esté bien estilizado. Para el ángulo final, gira 45 grados del ángulo 3 y repite el proceso hasta que todo el pelo esté ondulado. Paso 6. El final. Ahora que has terminado de ondular, cepilla el pelo utilizando un cepillo plano para abrir la textura y mostrarnos su gran volumen y forma. Después de 5 rondas, la textura final es suave y libre, voluminosa y versátil. Un estilo que llamará la atención cuando esté suelto o una base perfecta para meter en una coleta, trenza o moño.